Y ya sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer Ya sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer Cada uno ¿No te sabes los puntos en el SUDU? En EBAC, ¿qué digo? En EBAC, vamos a ir siendo para que están por cerca Importante cuando se que hay que ir cambiando el respawn siempre, tío Lo hago yo, sí Sí, sí, lo haces tú, Gonzalo Tú lo haces El segundo punto es allí en la casa Gonzalo, en el segundo punto Si te pones a tomar respawn atrás del todo Hay un glitching que si te pones con la mano guard Está flama ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí, este Este respawn, el otro respawn es mejor, sí, sí Vale, tío, viene todo el equipo Viene todo el equipo por ahí, eh He tocado a dos o tres, no sé muy bien Pero creo que he tocado a dos o tres Vale Vale, chavales, chavales, chavales Vale Está ahí, eh Me voy a cambiar Vale Me voy a cambiar Cuidado, para atrás, para atrás Muerto Hay dos, hay dos, tío, hay dos Tenemos que ir más a saco, más a saco por el punto El respawn vale buenísima, Gonzalo, tío Vale, vale, vale Aguanta, chavales, aguanta Vale, vale, vale Estoy súper tocado, eh Vale, buenísima Para el siguiente Vale Una bala, tío Una bala Va subiendo por la escalerita, eh Una bala Vale Vale, chavales Seguimos bien Una bala, una bala Vaya 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 granada Le metí ahí a mi colega Buena mano Cuidado, viene por ahí Muerto, muerto, Rubén Sí, sí Uno debería de ir rotando un que sea Para ver las posiciones Muerto, Antonio Es aquí, aquí, voy yo Vale, me voy a ir allá contigo Aquí, aquí Vale, vale Queda lo aquí, queda lo aquí Me intento de pillar la espalda Vale, buenísima Me voy a caer bien en ellos Ahora Me voy a caer bien en ellos Vale, me mata por ahí Pero de una manera es muy falso Aguantamos, chavales Aguantamos, eh Muere, muere, muere un poco Muere un poco Una bala, una bala Muerto Tío, qué pesado La puta asistencia, tío Qué coraje, colega Cuidado, cuidado Me pongo arriba, me pongo arriba Se aproxima a un HT Se debería poner larga en este punto siempre, tío Ay, tío Estaba a 25 de la racha, tío La Rubén en la casita esta, tío No muere Al siguiente, al siguiente, al siguiente Me voy yo Ay, hay otro, hay otro Van para allá, van para allá Van dos Van dos al siguiente, tío Ya lo tienen que tener todo preparado Está tocado, está tocado, tío El dólar, tío 127, 19 Tío, yo no puedo con Antonio, tío Está ahí, está ahí, está ahí Vale, no te contemplas, tío Tío Qué mal Me han matado por atrás Tío, nos van a tomar ese punto enterito Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, tío Están ahí, están ahí otra vez Al medio, medio, medio Rota, pinche, vale El respawn, Gonzalo El respawn El respawn El respawn El respawn Volvemos arriba Vale Hostias, tío Se solta la fuga Si se solta la fuga Como que no se ha roto Voy yo con la ventana Tío No le dejemos crecer Tío No ha muerto Muere, no muere Hostias Buenas, buenas Javier, aguanta Javier, aguanta Javier, aguanta Vamos para allá Vamos para allá Tenemos el respawn bueno El respawn, Gonzalo El respawn Joder Vete para el siguiente Vete para el siguiente Gonzalo Están dos dólares Están en esquina típica Y el otro Máquina de guerra, tío Máquina de guerra Buenas, buenas El respawn Buenísima, tío Venga ya, hijo Venga ya, tío El puto Pedro, tío Tiene una condición Muerto Vale, vale, chavales Eh, ¿lo ves? Fuera Venga ya, hijo Venga ya, tío Vale, vale Vale, perfecto Vamos a aguantar este punto Muy bien Muerto Oh, estoy muerto, tío Siguiente, chavales La rotación Tres allí Tres allí Y uno que se quede sumando Uno que se quede sumando Uno que se quede sumando Hasta el último segundo Vale, yo voy a por desfavar, chavales Vamos a ver la actividad Vamos a ver ya Están tíos, a ver Hemos rotado en este punto Están allí ya, eh Están allí ya, tío Vale, vale, vale Vale, vale Yo, ¿qué coño haces ahí? Puta rata El Pedro está con una puta KN Haciendo glitching Afuera del punto ¿Ves? Esas cosas no las entiendo Muerto Muerto Vamos Me mata, tío Joder Me caigo sumando Iro todo, iro todo Vale, me va a matar Siente, siente En ventana, en ventana Tío, es que aquí Respond bueno no hay Porque es que este es en medio Vale, vienen por la escalera Buenísima, venimos por la escalera Chavales Buenísima, tío Buenísima, tío Sí, buenísima, chavales Buenísima Sí, sí Buenísima Buenísima Buenísima